bienvenidos hoy toca hacer un tier maker sobre los mejores jugadores del siglo 21 esto es la pizarra de la bundes pues bienvenidos de nuevo al canal hoy nos toca hacer pues eso un tier maker que para los que no conozcáis la aplicación lo están haciendo muchos youtubers que es básicamente colocar todos los objetos todas las personas todos los personajes que nos salen en pantalla que ya estáis viendo todos los jugadores míticos de este siglo 21 y los tenemos que clasificar en un top 60 10 10 10 10 y 10 y veremos a ver si coincidimos sector o tenemos algún problema o tenemos que alguna discusión héctor hombre discusiones a ver seguro estoy convencido eso a ver va a ver bueno de momento lo que quiero decir es que esta es la primera vez que nos estrenamos con un tier maker hemos decidido hacer este mejores jugadores de la historia del siglo 21 pero bueno no sufráis porque al final de temporada intentaremos hacer también defensas de la bundes también mediocampistas de la bundes delanteros y porteros o sea eso no sufráis que en un futuro tenemos previsto hacerlo cuando acabe la temporada para hacer el buen balance en ese momento que final de temporada ni que leches hombre que ya está grabado que ya hemos grabado uno de delanteros con adri cállate un poco y no la cagues más joder momento entonces nos estrenamos con este adri y a ver qué pasa no hay jugadores alemanes no hay jugadores alemanes y de la bundes liga también no la idea la idea es básicamente pues empezar esta serie y luego a medida que vayáis y investigáis sobre tier maker o así y encontráis alguno que puede ser interesante y os apetecería que hagamos pues nos lo mandáis y nosotros encantados de hacerlo claro nos lo tiráis ahí en los comentarios decís este pam y nos ponéis el enlace y ya lo hacemos no os preocupéis no hay problema y bueno adri pues venga vamos a ello no por donde quieres empezar de de más a menos o de menos a más de los mejores haríamos poniendo yo empezaría poniendo los súper top vale creo que es ahí podemos descartar bastante cosas vale vale entonces top 10 del 1 al 10 adri estamos de acuerdo que leo messi y cristiano tienen que estar en el 1 10 seguro 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 esos dos vamos a empezar vamos a empezar a ponerlo va vamos ahí leonel messi no nos vamos a ordenar ahí arriba porque va a ser más complicado solo poner del 1 al 10 y ya el orden lo decidís vosotros pero pero no nos vamos a ordenar ahí cuando nos ponemos vale yo sigo pensando pues eso que messi sigue estando unos cuantos pasos por delante de del resto tanto de cristiano como de los demás futbolistas lo que pasa es que evidentemente cristiano también es un jugador que tiene una calidad brutal y sobre todo un acierto de cara a portería que dudo que haya más jugadores en el futuro que le puedan igualar si yo para mí para mí lo mismo que dices tú hemos tenido la suerte de vivirlos a la vez que realmente si no hubieran estado en el mismo tiempo en la misma época hubieran ganado mucho más pero pero realmente si ha sido un placer tenerlos y esperemos que al menos estos últimos años que nos quedan de ellos hay que disfrutarnos bien porque realmente es algo que vamos a tardar en volver a ver vamos aquí mira hay que poner más en el 1-10 vale yo pondría no sé cómo lo ves tú pero yo creo que ronaldo nazario tiene que estar sí o sí sí y ronaldo también sí ronaldo nazario del 2002 espectacular perfecto y ronaldo ya lo comentamos una vez que ronaldo es una pena porque realmente es un jugadorazo lo que dejó llevar demasiado no fue muy disciplinado y a lo mejor pues una carrera que podría haber durado muchos años más pues al final se vio truncada pero a pesar de ello jugadores de estos que juegan con una sonrisa constantemente es que ya no hay no queda no queda néctor pues no la verdad es que no queda ninguno de ellos y realmente bueno la verdad es que fue un placer tener al niño esos tres años sobre todo en barcelona que es donde rindió muy bien y básicamente esto vale vale adri yo creo que tendríamos para ser justos con la gente de fútbol creo que habría que poner un central y un portero en el 1-10 no sé cómo lo ves vale yo creo que los xavi tiene que estar xavi hernández que lo estoy viendo y celebrando un gol tiene que estar sí o sí creo que es uno de los jugadores más infravalorados de la historia del fútbol al final pues eso creo que no no ha tenido su balón de oro yo creo que se lo merecía al igual que iniesta y al final se lo llevó a messi pero es que tendrían que hacer como un premio aparte para messi y dárselo cada año a messi y otro balón de colores adri los valores de la catamá de la pateta patria no mejores y hago aspas aquí no hay duda que no lo veo por aquí pero bueno tendría que estar no estaría en él por encima del mes y cristiano está llagas pues esto está claro sí clarísimo no sé clarísimo vale vale perfecto y vale lo único que quiero una pregunta una pregunta tiene una pregunta que tengo para ti xavi o iniesta para mí xavi es el mejor jugador español de la historia así de claro te lo digo si no sé cómo lo ves tú tú xavi o iniesta a ver es que claro eran un tándem quiero decir no los ve no los visualizo como por separado en plan quién es mejor si xavi o iniesta creo que los dos se complementaban muy bien xavi lo que pasa es que iniesta como metió el gol yo creo que sí que se le ha valorado mucho que se lo merece y es justo lo que pasa es que xavi creo que hacía como un trabajo más oscuro a lo mejor de filtrar pases y no lucía tanto como iniesta que a lo mejor jugaba un pelín más adelantado que la posición de xavi si la verdad es que concreta la verdad es que sí totalmente de acuerdo estoy contigo y vamos vamos yo creo que hay dos porteros vale hay dos porteros jiji bufón o iker casillas vale complicado es muy complicado la verdad bufón ha ganado mundial casillas ha ganado mundial y una eurocopa bufón nunca ha ganado la champions y casillas la ganaba en dos ocasiones yo creo que por todo esto yo pondría antes a casillas pero básicamente por esto es por este mínimo detalle por este mínimo detalle bufón ha sido muchísimo con la juventus pero creo que que sobre todo por títulos igual casillas lo pasó en un momento sobre todo a partir del 2008 en esa tanda en la que estuvieron los dos ya que al final casi ya le paró el penalti a me parece que era a de rossi y a dinatale diría si no me equivoco creo que es así yo pondría antes a casillas que bufón pero es muy complicado y me gustan mucho los dos no sé cómo lo ves tú me compras el argumento o me lo va a ver con el suelo es que a mí me gustan mucho los dos pero sí que es verdad que a lo mejor yo me quedaría con bufón yo me quedaría ahí que hay un poco así de no 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 realmente es eso son dos porterazos creo que bueno en cuanto a longevidad me parece que ambos van un poco a la par sí que es verdad que lo mejor bufón se ha alargado un poco más por detrás aunque aunque casillas empezó muy joven y a lo mejor no ha alargado tanto pero no sé si quieres poner a casillas tampoco te lo voy a impedir así que adelante ponemos a casillas adelante vamos a poner a casillas va pero bufón tiene que estar también por ahí en el 11-20 yo creo que debería estar yo creo que sí bueno de momento dejamos así algún defensa defensas vale hay varios que tenemos he visto paolo maldini que para mí es el que debería estar la verdad luego está también el sergio ramos y haber sido alguno más pero roberto carlos también está por aquí puyol pero no es puyol puyol está por aquí y puyol también a ver quién más hay por aquí sí que creo que no está sí sí que para mí para mí maldini maldini no sé si paulo maldini es el mister mister champions mister champions la verdad pues creo que sí creo que los demás han sido grandes centrales en todos sus equipos en fútbol de barcelona en el real madrid pero creo que lo de maldini está un paso por encima la verdad y además tantos años también jugar donde miran y a tan alto nivel sí 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 o sea que maldini de número uno colocamos perfecto y ahora va héctor no sé si vas a estar de acuerdo conmigo pero yo creo que sepchenko también debería estar en el top 10 sepchenko ahí tengo más dudas en yo tengo dudas en sus buenos años sí sí un balón de oro balón de oro sí sí balón de oro pero creo yo creo que estaba a muy buen nivel teniendo en cuenta pues eso que también didi no 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 sí 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 lo que decías tú lo que decías tú didi acaba acaba no pues eso que creo que sepchenko también pues creo que fue un jugadorazo y que merecería estar pues eso en el top 10 también es verdad pues eso que hay leyendas claro es que me pongo a mirar y está también raúl está neymar hasta mbappé está agüero pero si no nos dejamos llevar tanto por los por los delanteros centros goleadores y tal pues a lo mejor sepchenko también como tirar las faltas yo no sé entrando de puntilla si quieres en el si quieres lo ponemos de momento pero pero yo no estoy nada seguro yo lo pondría más de 11 20 porque creo que hay jugadores que han sido mejores que como por ejemplo tierra y enri puede estar en el 1 10 vale pero son compatibles no entiendo no no si son compatibles pero pero bueno igual luego lo movemos igual luego hay que vale vale pues ponemos una pues ponemos ya directamente si quieres ponemos a bufón y a sepchenko del 11 al 20 vale 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 sí 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 perfecto de 11 al 20 bufón y sepchenko y luego los podemos subir no es definir y luego ya miramos cómo queda y luego ya haremos los cambios necesarios vale vale vamos a ir un poquito a piñón vale venga base tierra y enri estamos de acuerdo 1 10 yo creo que también estamos de acuerdo en eso correcto correcto correctísimo correctísimo que esos vamos ahí y luego hay otro que creo que también debería estar como el cine y en ciudad vale también si no ves si lo ves claro no vamos a ello vale quieres que empecemos un poquito por abajo a ver quién ponemos más por abajo vale pues mira del 51 al 60 pon tureya ya y pogo venga pogo también si pogo va y tu rey yo sé yo tu rey es que es que hay muy buen jugador aquí claro te voy a decir te voy a decir una cosa creo que tureya ya y cante en 51 60 de estos que hay aquí sí sí que te parece a pesar de que yo creo que cante mucho mejor que tu rey ya pero sí que es verdad que que dentro de la magia y de la calidad que hay aquí pues yo creo que que sí que deberían estar aquí vale yo creo que o sea son grandes jugadores y xavi alonso y xavi alonso yo creo xavi alonso uff xavi alonso yo no lo pondría tan abajo xavi alonso yo creo 51 60 también también es que sí sí vamos a vamos a ir parte por parte vale vamos a ver algunos que vamos a ver si tú no yo no van percy robin robin era muy bueno rovin era muy bueno héctor que tenemos 60 que tenemos 60 para para colocar no puede estar todos arriba pero no lo veo claro no lo veo claro pues deco 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 uff deco va deco me gustaba mucho en el opuesto de mobriño también pero creo que igual que todos los que hay aquí claro todos los que hay sí sí por los que hay aquí y lo pondría también claro todos los que hay aquí son genios lo que pasa es que hay que hay que clasificar vale te voy a te voy a dar otra es la tan también tengo de 16 para mí vale porque es un jugador muy bueno técnicamente pero creo que nunca ha llegado a este paso más que le hubiera faltado para para optar o al balón de oro o para ganar una champions que es lo que deseaba también me parece bien me parece que vale vale aquí como se complica la cosa se complica la cosa se complica bastante vamos si quieres vamos a poner mira yo fuas que vi dicho vi dicho era muy bueno claro mira becam yo becam lo pongo 51 60 a mí becam nunca me ha acabado de vale no sé cómo lo ves tú y te añado a otros si quieres creo que kaká no lo hubo mucho nivel tuvo tú aquí vamos a tener que vamos a tener aquí vamos a tener pelea pero es que realmente yo creo que en el milán se salió pero luego en el real madrid yo creo que no estuvo a la altura ni mucho menos por lo que se pagó y creo que defraudó bastante la liga española si lo quieres valorar solo en el milán pues evidentemente tendría que estar del top 20 para arriba si lo quieres valorar como su trayectoria como hemos hecho con casillas y con bufón debería estar 50 y 160 yo creo que tuvo muchos años en el milán y a un alto nivel es verdad que estuvo unos años en madrid que por falta por las lesiones que tuvo también no rindió bien pero yo creo que esa carrera en el milán ese 2007 de kaká ese partidazo que se marca en el trafor yo a mi kaká ponerlo por debajo del 30 sería un insulto para mí yo creo que sí pero héctor que todos son muy buenos en el sao paul kaká en el sao paul es buenísimo buenísimo entonces y en el mundial 2002 tiene un mundial que acaba balón de oro y mundial tiene que estar mínimo en el 30 tío en el 30 en el 30 vamos a ponerlo en el 21-30 va para no pelearnos 21-30 y yo te lo ponía en el 11-20 también pero bueno da igual nos olvidamos mira yo te digo otro que creo que debería estar más abajo también como es mirad yo creo que ser fábregas me gustaba mucho en el arsenal era muy fan suyo pero creo que al final no acababa de ser el jugador que se le esperaba sobre todo por esa etapa de barcelona que tampoco rindió del todo y donde lo pone y no sé yo en el 51-60 lo podría también hola 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 o a mí o sea que acá era dios ahí quiero decir fábregas era dios en el arsenal tú en este 41-50 pero claro héctor me estás utilizando dos varas de medir distintas por un lado cacá me resaltas pues eso que juega súper bien y en el pablo y en el madrid no hace prácticamente nada por las lesiones y fábregas en el barça sí que es verdad que se esperaba mucho más y no ha destacado tanto te digo una cosa en españa fábregas menos la última eurocopa y es verdad que en la final de la eurocopa 2008 titular porque villa se lesiona pero realmente nunca menos en la eurocopa de 2012 nunca tampoco fue titular en la selección en la selección española tampoco ha sido nunca llegar a ser ese titular normalmente en el 2014 que sí que estuvo titular en el en el en el en el fútbol que barcelona entonces creo que es ese le faltó el punto siempre en el arsenal era un arsenal que no estaba bien no yo creo que don chamán con la chavín era la estrella de ese arsenal pero realmente no era no era tal vez como iniesta como chavín yo te lo pondría 41-50 no sé cómo lo ves tú vale va lo ponemos ahí de momento lo ponemos y luego ya reestructuraremos sí 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 vale vale que más vamos a si quieres vamos arriba otra vez porque yo creo que igual nos sirve más para para no descartar vale pirlo del 11 al 20 si no lo pones del 1 al 10 del 11 al 20 tiene que estar pirlo va de momento lo ponemos ahí si quieres de momento seguro y también luego tenemos claro es que tenemos muchas leyendas pero es que claro está raúl que raúl a la última tiene que estar en el 11-20 mínimo 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 raúl tiene que estar ahí yo creo que sí vale en el 1-10 y está en el 1 de la historia no pero en el 20 sí muy complicado sí pero claro es que te pones a comparar delanteros y realmente entre que no tienen nada que ver y que claro es que en el mismo en la misma fila tienes a a messi y ronaldo y ronaldo nazario quiero decir si debería estar un bel daño por debajo y poca yo creo que tendríamos que recuperar poca y ponerlo 41-50 vale para el 51-60 41-50 41-50 porque realmente yo creo que es uno de los jugadores de excepción de este siglo que apuntaba maneras realmente como que se ha estancado y no sé no sé a mí me falta ver como un poquito más y es verdad que tiene el mundial y todo lo que tú quieras pero a nivel de club sobre todo también ha coincidido con un equipazo de francia que bueno que le han llevado en volandas pero nos estamos enrollando mucho otro mal que te parece sería es que yo y ni esta lo pondría también en el top 10 vale como lo ves lo ves tú bien sí sí ni esta sí yo lo ve sí y villa claro es 21 30 21 30 yo lo pondría 21 30 más arriba 20 bueno no no realmente muy buen jugador vale va 21 30 21 30 es un jugador sí 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 en mayúsculas vale vamos a ver te voy a decir vale es neider 41-50 vale sí sí lo veo lo veo bien vale vale 100 más gareth bale 51-60 te lo firmo te lo firmo te lo firmo a mí no gareth bale en el tottenham era dios en el primer año de madrid también pero ahora mismo ponerlo por encima ponerlo por encima de otros jugadores creo que me costarían vale te parece si vamos con ryan geeks y lo ponemos en zona media 31 40 vale para empezar a engordar un poco más la zona media de esta que tú crees que tan arriba tan arriba yo creo que es leyenda es leyenda es leyenda es leyenda pero creo que no yo lo pondría en cuenta de 150 de la verdad sí sí yo creo que sí y yo creo que sí y para que para que esté reservando la zona media claro es que hay muy buenos jugadores arriba que creo que no vamos a poder meter en el 1 10 prácticamente y en el 11 20 tampoco pues pues vale lo ponemos en el 41 50 y en la media a quien verías yo podría por arriba a ver todo titan al 31 40 dices sí pues que todo ya ha sido mucho todo 10 claro es que todos han sido muy buenos pero o 21 30 te parece ir a 11 20 a ver y nos decidimos un poquito vale vale vamos a poner para mí dani alves es de los mejores laterales derechos de la historia con cafú pero que afu no está aquí yo creo que dani alves habría que ponerlo en 11 20 también te digo vale perfecto te parece bien correcto vale tenemos a jugadores como luis suárez roberto carlos rivaldo que también rival hotel y está ramos puyol piqué esta gente también habría que ponerla por aquí no yo creo que si es ese ramos puyol 11 11 20 y ahora vamos creo a los mejores centrales de la historia sí sí creo que puyol está un paso por por delante de ramos pero lo pongo 11 20 también vale lo pongo 11 20 pero luego igual lo muevemos porque hay muy buen jugador abajo vale vale y pique entonces que estaría un peldaño por detrás no 21 30 y yo a mí pique me gusta muchísimo pero viendo lo que lo que haya al lado viendo lo que haya al lado es que 21 30 estamos hablando del siglo 21 quiero decir que hay mucho mucho nivel mucho nivel vale en torres tengo torre idea torres 41 50 los días y 41 50 es verdad que es un torre del líder adiós claro es una leyenda y ha estado pues eso en el chelsea estado en el liverpool ha estado en el atlético de madrid donde es un referente lo que pasa es que claro lo comparas con los dioses que tenemos arriba y si no hay color vale vale te voy a decir más a ver yo creo que en el 11 20 o igual de 110 tendríamos que meter sí o sí a droga y a samuel eto aún y rivaldo y roberto no sé pero droga y samuel eto sí que tendrían que estar en 11 20 diría yo no sé cómo lo ves tú tal vez con posibilidad de defender mira lo 11 yo a lo mejor es un poco no no es muy popular esto pero yo pondría a droga 1 10 11 20 vale también por todo lo que todo lo que ha significado que bueno si los dos son brutales quiere decir son delante de los centros de primer nivel pero sí 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 pero a lo mejor totalmente también nos está quedando como mucho barça arriba y también es verdad que hay que destacar otros hechos aparte de pues eso de la época gloriosa del bar y en españa y droga tenía la duda pero me parece pero para mí el mejor marfil año de toda la historia la verdad no sé cómo lo ves sí vale vamos allá vale te voy a hacer una bueno no primero vamos a rellenar la 11 20 yo creo vale vale de ese 11 20 para mí ecuadores que podrían entrar para mí luis suárez podría entrar por todos los años que lleva sinceramente si yo el usuario es un jugador que mucha gente de infravalora pero creo que tiene unos números muy muy buenos y creo que podría estar ahí por números y entonces bien me parece bien y también es que claro héctor tengo muchas dudas porque me gustaría también resaltar la increíble labor que han hecho por ejemplo close y tony cross teniendo en cuenta pues eso que estamos en el en la pizarra de la bundes y tal si yo creo que son dos jugadores de primer nivel que no se les ha reconocido lo realmente buenos que son y cuando pues eso sobre todo close a lo mejor a nivel clubes no pero en la selección es el máximo goleador y yo creo que eso también lo deberíamos premiar y tony cross ha estado en dos equipos grandísimos de europa como el real madrid y el bayern munich y creo que bueno es que es el motor y todo lo que ha ganado con el real madrid en esta última etapa para mí sinceramente de estos que dices para mí mejor michael balak para mí es para mí y yo creo que lo que podríamos hacer es meter a los tres en el 21 30 vale y luego lo sé o close y otros puedan caer pero creo que habría que meter los dos en el 21 3 a todos en 21 30 de momento vale pues entonces entonces tenemos que meter si has puesto a dani alves yo creo que roberto carlos también debería estar 11 20 tan arriba igual si no sí 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 yo creo que sí yo creo que sí más que nada por posiciones por no cargar demasiado en todo eso porque estamos intentando tocar portería defensa medios delanteros y creo que defensa pues se merece sí 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 vale voy a decir una cosa para mí 21 30 tienen que entrar si o sí rivaldo y tiene que entrar también francesco doti para hablar vale sí vale e incluso te diría van istelro y también no aquí ya no te lo compro van istelro y no no aquí no te lo compro van istelro y era muy rute rute era muy rute bueno es que todos pero yo veo a van persi y a van istelro y 31 40 va me cuesta me cuesta aceptar dos palabras pero vamos a meternos ahí de momento bueno aquí des prestigiando al fútbol holandés no hombre no 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 bueno vale 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 te los compro de los compro de momento vale vale te voy a decir más de estos que hay aquí yo claro que hay balones de oro aquí hay dos balones de oro que aún no hemos puesto como son modric y michael owen para mí escribir a mí nos hay fijo también fijo también el balón de oro si entonces claro yo creo que había que meter a esto mira yo owen sinceramente es un jugador que era muy bueno bueno cuando cuando ganó el balón de oro en el liverpool y en esa final contra la vez pero yo se le está poniendo cara de 51 60 y ahora 30 de 31 40 yo lo voy a poner 31 40 lo pondría así si lo ponemos ahí te parece bien te parece vale yo creo que va a ser alguno de los que va a bajar más pero sí sí vale te voy a decir que más es más digo una bueno también lo veo de 31 40 si yo lo veo 21 30 porque ha sido es que tiene unos números de otra época con el city es increíble y con el atlético también lo hizo muy bien y también en independiente cuando empezó también hizo muy bien creo que es uno de los delanteros que se infravaloran bastante y yo sinceramente lo pondría 21 30 alguno vuelo sí pero no te van a caer todos bueno pon 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 ponlo yo lo pondría lo pondría incluso por delante de forlan por delante benzema también sí 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 yo creo que sí para mí sí vale pues entonces por una benzema 31 40 vamos a ponerlo ahí de momento vale busquets también es un jugador que me gusta mucho pero lo voy a meter en 31 40 si te parece vale vale yo lo metería 21 30 porque también es de los jugadores infravalorados pero sí sí vale sabes lo digo si en verdad también estaría ahí bueno voy a meterlo aquí va a meterlo aquí de momento vale vale yo creo que arriba tendría que estar sí o sí vale yo en 21 30 adri que no sé cómo lo ves pero yo metía sí o sí tenía que meter a oa luca modric y ya figo había que meternos entre el 11 20 21 30 los mismos en 21 30 tuvo como lo ves subimos al fío al 11 20 ya modric al 21 30 como lo ves vale 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 ojo ojo que estamos dejando uno bueno un par que si no mapea y neymar están ahí aún pero te digo una cosa a mí mapea y neymar creo que aún tiene mucho que demostrar y yo es que soy bastante hater de neymar te soy sincero a mí a mí neymar me parece que esto de borrarse del equipo a media temporada y no no me gusta entonces te voy a decir más voy a meter a neymar 21 30 pero no 30 no claro es que 31 con él pero es que a mí me parece más bueno en vape que neymar a mí no a mí no que dices tío que dices sí 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 y el tiempo y el tiempo me va a dar la razón ya verás el tiempo te va a decir que no ya verás bueno vale pues pues pon a ya veremos ya veremos en vape en vape 31 40 vale porque ya no cabe tío es que estoy viendo y no sé si me gusta más es que por él es que yo metí antes a neymar que a figo la verdad no yo no yo no lo veo pero si yo lo veo yo lo veo yo lo veo bastante pero bastante porque realmente el neymar del barcelona cuando estuvo en barcelona era lo más cercano junto a messi cristiano de sí pero en el psg claro claro obviamente pero el psg ha tenido buen rendimiento lo único es que claro en champions no ha rendido claro pero pero yo creo que neymar por el nivel que ha tenido en el barça estás poniendo a neymar a la misma altura que pierlo raúl puyol ramos sí 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 neymar es uno de los mejores jugadores de brasil para mí en los en los últimos años es mejor que rivaldo para mí sí sí y yo no en el siglo 20 es que me parecería insulto meter a roberto carlos antes que animar le te digo pero porque lo estamos haciendo por posición voy a cambiar voy a cambiar voy a cambiar voy a meter a figo en el 21 30 creo o pedirlo en el 21 30 que crees a mí es que pierdo me mola mucho para el tráfico vamos a meter a figo vale para yo así creo que lo voy a valer 31 40 vale forlán aquí tiene que estar forlán ya sí forlán forlán y benzema y benzema no lo has puesto no benzema tiene que estar ahí también se más está en el 30 y está perfecto y quién es el otro el jugador del madrid que no se le ve es que creo que es también xavi alonso hay dos xavi alonzos creo tío está el xavi alonso del Madrid y el valle vale vale que no le veo la cabeza vamos a meter a frank rampart 31 40 vale vale también por todo lo que ha significado voy a meter también si te parece bien a a ronny a ronny y arriba y vale y si dorf también tendría que estar no si dos yo lo metí a 41 50 sí pues si metes así dorf en 41 50 también debes meter ahí a xavi alonso y xavi alonso te vamos es muy xavi alonso ya pero no sé yo no lo veo yo lo veo más 41 50 que es top 50 y vamos a meter alemán javidic en el 31 40 vale y los demás en el 41 50 vale creo que aquí nos faltan jugadores también te digo pero sí porque ya no hay más entonces aquí lo ha hecho un poco mal pero bueno quiere subir alguno más de abajo arriba quién subirías de abajo arriba no yo creo que los de 51 60 están bien a lo mejor cante si tengo que subir alguno me subiría cante no yo no subiría adecuante se subiría cante 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 vamos a dejarlo así vale adri vamos a ganarlo así yo lo está bien creo que está bien creo que está bien no sé qué os parece chavales la verdad es que ha sido bastante difícil vamos a repasar un poquito en el 1 del 1 al 10 messi ronaldo ronaldo nazario ronaldiño xavi casillas maldini en ríez y dan y niesta y droga del 11 20 adri tenemos a bufón sepchenko pirlo raúl dani alves sergio ramos puyol eto luis suárez este roberto carlos y neymar que neymar yo no lo veo ahí tan arriba pero ya lo veo de 21 30 kaká villa piqué balak close cross totti rivaldo con agüero modric y figo vale del 31 al 40 van distelro y van persi owen benzema busquets mbappé forlán runy lampard river y y de 41 50 fábregas pogba snyder rayan geeks fernando torres claren sidorf xavi alonso y xavi alonso y ya cerrando este este ranking raro que hemos hecho porque no nos ha cuadrado mucho de 51 al 60 ya ya toure canté krisman deco slatan ibrahimovic david beckham y gareth bale bueno jugadorazos no yo creo que era difícil es muy difícil no sé qué pensáis vosotros dejaron los comentarios a ver qué os parece a ver si os ha parecido que hemos hecho algún insulto que para vosotros hombre seguro que hay alguno alguno que se está tirando de los pelos seguro y también sobre todo pues si os amo a mí me ha encantado hacer esta serie yo me lo he pasado muy bien también discutiendo sobre cómo valoramos a los jugadores y por posición si los años buenos o el rendimiento máximo que han tenido creo que ha sido muy interesante creo que podemos fomentar el debate este también en los comentarios y que nos pongáis en qué pensáis y también si tenéis algún tier maker de estos nos lo podéis enviar y nosotros con gusto lo haremos perfecto y nada más hasta aquí el vídeo de hoy sobre todo seguirnos en redes sociales en la roba pizarra un de estar en twitter como en instagram también os podéis suscribiros al canal para la campanita también obviamente dejar como hemos dicho en los comentarios que os ha parecido este tier maker y adri lo más importante de todo que es nos vemos en el siguiente vídeo